La gente de Chocó, la gente de Ecuador, la gente de Medellín a Monisterio, Aguña aquí, ahora mismo. ¡Java! ¡Ahí! ¡Ahora es! ¡Así es! ¡Baila mi amor, baila! ¡Má dónde estás, Javier! Como gotita yo te ladraré en pedernas de tu pecho Y una mañana en mi lecho el sol te verá despertar El sol mañana mis ojos serán el peor de tu belleza Y así de pieza cabeza mis besos que andé bailando ¡Dilo! ¡Sí! ¡Cómo no! Lo logró porque lo logró ¡Sí! ¡Yo no sé! Un día te conquistaré ¡Uh! ¡Uh! ¡Yeah! Cual mariposa pretendiendo al sol, cual pavorre a la luna Así sin culpa ninguna es de pretender tu amor Y hasta tu oído se sorprenderá cuando me digas te quiero Sin esperar pero para eso soy el mejor Si como no, lo logro porque lo logro Si yo no sé, un día te conquistaré Buya y tenga lo que ustedes quieran ahora mismo, ahora mismo Buya, buya, vamos, eso Báilalo, báilalo, la gente de Ecuador, Chocó, Medellín Si como no, lo logro porque lo logro Si yo no sé, ya te conquistaré Digo yo, yo soy un hombre insistente Cuando se trata de amor Vuelvo y te lo repito Que esperando soy el mejor, soy el mejor Si como no, lo logro porque lo logro Si yo no sé, ya te conquistaré Ven juntos a amanecer Pudieras ser tan hermoso Por ti siempre esperaré Y te convenceré Te juro que yo lo logro Levanteme la mano arriba Arriba la mano conmigo Vamos a ver, la mano arriba Eso Eh, eh, ahí Ahí es, ahí es Esto es de ustedes La gente de Colombia, ¿dónde está? Ahí, ahí, allá Dice Si como no Si como no Lo logro porque lo logro Te doy mi palabra de hombre Te aseguro que lo logro si yo no me quito el nombre Si como no Ah Lo logro porque lo logro Te aseguro que yo seguir insistiendo Yo juro que me muero sin tenerte a ti Eh, pa' aquí, viena, 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 viena Pa' acá, viena, viena, viena Ya, 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 eso, eso Baila la gente ahí atrás De Chocó la gente de Ecuador Dice Yo lo logro, yo lo logro Te aseguro y te aseguro que lo logro Yo contra el viento amaré y lucharé Y te aseguro que al final tu amor me llevaré Yo lo logro, yo lo logro Te aseguro y te aseguro que lo logro Oye, aunque me cuente la vida Pero te juro llegaré Yo lo logro, yo lo logro Te aseguro y te aseguro que lo logro Mira, aunque me cuente la vida Te aseguro y te aseguro que lo logro Pero te digo, mira, yo llegaré como es Te aseguro y te aseguro que lo logro Ahí te lo digo En que, en que chévere Te aseguro y te aseguro que lo logro Ah, báilalo, eso es Tiro, arriba Diego Dice Buya, 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 buya Eso es lo que queremos nosotros Quédense ahí, no se vayan No, no, sí